Carmen Bayot presenta el cartel ganador para representar la Feria de Albacete 2015. Acompañada por el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Albacete, Manuel Serrano, han presentado en rueda de prensa el fallo del cartel ganador, donde se han presentado 38 carteles que serán objeto de una exposición prevista en junio. Acabamos de descubrir cuál va a ser ese cartel anunciador de la Feria 2015. Ese cartel anunciador de uno de los acontecimientos, por no decir el más importante, de nuestra ciudad y del que nos sentimos todos muy orgullosos. La ganadora de este sencillo pero muy bonito cartel de Feria es Celia Saez. Un cartel sencillo de tonos suaves y que realmente cuando lo hemos visto y cuando ellos lo vieron pues nos ha traído un poco, nos ha evocado un poco aquel cartel tan bonito, tan sencillo, pero repito que nos impactó a todos que fue la llave. Entonces, ahora mismo, una sencilla alpargata, pues nos dice, estamos ya en la Feria 2015 de Albacete. Estas 38 carteles que se han presentado tendrán oportunidad de verlo todos los albaceteños a través de una exposición que habrá en la Feria de San Juan. Buenas tardes. Mira, soy la alcaldesa de Albacete y te llamo en nombre de toda la ciudad para decirte que tu cartel anunciador de la Feria 2015 ha sido el elegido. Muchas gracias. La verdad es que al jurado pues le ha gustado muchísimo y yo personalmente cuando lo he visto puedo decirte que también que ha sido un cartel muy original, muy original y muy sencillo pero que realmente nos ha impactado. La ganadora recibió la noticia con gran emoción al recibir un premio de 2.000 euros y poder representar con su obra la Feria de Albacete de este año. Gracias.